Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les soy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso sino de Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus, desde el periodo del 1 al 8 de febrero. Muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo su cariño, por todo su amor, a las personas que siempre están pendientes a mis videos, a mis lecturas, gracias por su maravilloso apoyo. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que usted vaya a oír le gusta, les resuene y si es así por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas, son lecturas generales, lo siento, y no personales y no le pueden estar aceptando a todo el mundo. Aparte de todo esto, recordándoles que pueden estar ustedes comunicándose conmigo a través de un correo electrónico, a través de un WhatsApp escrito o a través de un mensaje de texto. Mis datos de contacto lo pueden estar encontrando en el intro del canal donde sale la brujita volando y en el detalle del canal. Recordándoles que me pueden seguir en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Aparte de todo esto, recordándoles que junto con estas lecturas le voy a estar subiendo algunos ritualitos, van a estar viendo en estas semanas interactivos en el canal y también las lecturas para el mes de febrero ya están en el playlist del canal. Pues dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para Tauro. Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la taza del café. Pues bueno, lo primero que yo estoy viendo para mis adorados taurinos y taurinas es algo sumamente maravilloso. A Tauro la vida lo premia por todo lo que ha pasado y lo que ha sufrido en su vida. Si usted es de estas personas que considera que la vida ha sido cruel, injusta con usted, que usted quizás no ha tenido suerte en el pasado, en el amor o en el dinero, pues tengo para decirle que vienen muchos regalos divinos para usted. Aquí yo estoy viendo que Tauro va a estar consiguiendo muchos sueños hechos realidad, maternidad, hijos, como todo lo que tiene que ver reconocimiento en su trabajo, en su carrera. Aquí yo estoy viendo incluso que ustedes van a tener dos opciones para elegir que esto puede ser de amores, de trabajo o de algo por el estilo. Pero veo a Tauro entre medio de dos caminos y evidentemente que usted va a elegir lo mejor. Yo espero que usted elija lo mejor. A Tauro lo veo con muchas bendiciones, no solamente para usted, sino también para su familia. A Tauro le veo como si fueran las manos y los brazos llenos como de pequeños, o sea, regalos que le pueden estar haciendo. Pero esto yo no lo estoy viendo materialmente tanto. Lo estoy viendo como también regalos de la vida, como por ejemplo un amor nuevo para aquellas mujeres que no se podían embarazar. Muchas pueden estar saliendo embarazadas, se pueden estar sintiendo como realizadas o realizados en el amor. Recuérdense que este tipo de consultas son generales y es para todo el mundo. Otra cosa que yo estoy viendo para mis adorados taurinos y taurinas es que hay alguien que le puede estar regalando una figura, ¿ok? De algo como una virgen o un ángel o algo como por el estilo. Y veo que este santo o esta santa o lo que sea que ustedes tengan esa figurita le pueda estar como trayendo muchas bendiciones. A Tauro, aparte de todo esto, le veo un amor con letra J. No sé por qué, pero siento mucho un nombre que se llama o se parece como Jonathan o Josefina, algo como por el estilo. Es lo que me resuena. Siento mucho todo lo que tiene que ver que Tauro puede estar lidiando quizás un poquito con niños rebeldes. Siento que las personas ya que tienen niños más o menos como de una edad entre tres o nueve años van a estar pasando como por momentos de que sus hijos puedan estar bastante rebeldes. Siento que usted le va a estar dando como un poco de trabajo encaminarlos en el estudio, en la disciplina y así sucesivamente. Para las personas que no tienen hijos pueden estar también sintiéndose como un poquito incómodas, tristes, quizás por la noticia de un niño que pueda estar siendo rebelde. De hecho, algunos de los padres de Tauro y de las madres pueden estar pensando en contratar un consejero, una consejera, un psicólogo, una psiquiatra o algo por el estilo, por algo del comportamiento de sus hijos. Ustedes son excelentes padres y madres y la verdad, o sea, es que no van a estar dejando pasar ni siquiera un pelito de sus hijos, ¿ok? Entonces definitivamente esto lo van a estar ustedes tomando en consideración para esta semana. Veo mucha suerte con el número 03, con el número 30. Aquí estoy viendo algo relacionado con una persona sumamente alta, delgado o delgada que puede estar llegando a su vida. Como les dije, ustedes van a estar teniendo muchas posibilidades de aumentar la familia. Por favor, las personas que no quieren nada de bebés, cuídense mucho porque en serio que le veo mucha fertilidad. Tauro, realmente le veo todo lo que tiene que ver algo relacionado con el corazón. Se me tienen que cuidar mucho. Aquí estoy viendo el día 2. Usted le puede estar doliendo como el pecho. Para las mujeres que están en cinta, que están o sea embarazadas, también pueden estar sintiendo algún tipo como de malestar. Pero yo siento que Tauro tiene que cuidarse mucho su salud, principalmente el corazón, como los sustos. Porque aquí yo veo que va a estar un poquito como nerviosa o nervioso. Aquí yo estoy viendo suerte con el número 2. Aquí yo estoy viendo una gran cantidad de dinero o algún bien material que usted va a estar como pendiente, que lo puede estar esperando a manera de préstamo, a manera de la venta de una casa. Puede estar recibiendo usted un dinero, puede estar sacando un dinero usted como del banco, de sus ahorros, para hacer como una inversión en dado caso de que pueda. Pero yo también siento que Tauro puede estar haciendo algún tipo de ritual para abrirse sus caminos en la prosperidad. Yo veo todo lo que tiene que ver que ustedes van a estar teniendo un hecho curioso con una persona fumadora que fuma mucho. Y ustedes van a pasar y van a oler ese olor y van a decir, para las personas que no son fumadoras, claro. Van a estar o sea diciendo, ay, qué desagradable. Pero es algo como con un humo o algo que tiene que ver con una juca o algo así. Para las mujeres de Tauro veo que le va a estar gustando como un zapato, se lo pueden estar comprando. Le veo todo lo que tiene que ver con un cambio de ropa y veo todo lo que tiene que ver que alguien le puede estar traicionando. Tienen que tener bastante cuidado. Aquí veo una flecha en su espalda de alguien que ustedes no se esperan. Para las personas que tienen animalitos, mascotas, pueden estar ustedes teniendo la posibilidad de que su animalito lo tengan que llevar de emergencia al veterinario. Tienen que cuidar mucho sus animales en este periodo. Aquí se ve algo como que se le clava a un animal y esto va a ser un poquito como triste. Especialmente si ustedes tienen niños chiquitos. Yo la verdad lloro como una niña. Yo ahora mismo lo tengo como animalito, pero sí lo he tenido. Pero para mí no hay un alma más pura que la de un animal y me duele porque ellos no hablan. Entonces realmente soy muy sensible a esto. Hay gente que realmente no le importa, pero para las personas que amamos a los animales esto es muy triste. Tenga la edad que usted tenga. Habla mucho del 51. Mucha suerte con el número 040. A Tauro se le ve algo con el páncreas. Tauro por favor cuídate. Sé que te descuidas mucho porque siempre andas trabajando y le prestas muy poco tiempo a tu alimentación. Se te ve algo con el páncreas. Acuérdate que la diabetes es algo muy fuerte y si se te baja el azúcar o se te sube debes de cuidarte como mucho. Te pueden estar dando como una noticia relacionada con tu páncreas. Vuelvo ahí y veo a Tauro entre dos caminos. Alguien le pide perdón a Tauro. Esto puede ser alguien del pasado o alguien que se portó muy arrogante. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que ustedes van a estar sumamente preocupadas o preocupados por niños. Las personas, o sea, que tienen hijos. Las personas que no tienen hijos van a estar luchando por embarazarse. O sea, pueden estar incluso como que pidiéndole a Dios, Dios, regalame una familia o algo por el estilo. Bueno, vamos entonces a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la ola de cristal para mis adorados taurinos y taurinas. Bueno, pues lo primero que yo estoy viendo aquí es una personita en la ola de cristal. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Debelenme el futuro para Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Yo estoy viendo aquí una personita que tiene como piernas largas, pero veo una persona como un poco como atlética, atlético. Alguien que tiene los pies bastante como largos y las piernas muy estilizadas. Veo una persona como muy alta en su bola de cristal, en lo que es la lectura para ustedes. Veo también una persona con una pelada de cabello como medio extraña, que viene siendo como que la mitad de la cabeza la tienes rapada y la otra mitad tiene cabello. Marca también todo lo que tiene que ver una llamada que puedes recibir Tauro de un niño o de una niña que no está pasándola como muy bien. En este periodo ustedes le pueden estar dando una queja en el colegio si es que los niños no están tomando como clases virtuales con esta situación de la pandemia o de alguna academia. Y alguien que le puede estar dando una queja de sus hijos y ustedes pueden estar teniendo algún tipo como de preocupación por medio como de un niño o de una niña. Bueno, pues vamos a ver, a ver si sale otro número. Bueno, aquí veo el número 07. Aquí veo un ojo pendiente a Tauro. Usted va a conocer una persona que le falta un ojo o que tiene como una deshabilidad en un ojo. Y Tauro también se tiene que cuidar mucho los ojos. Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de el Taro de Marsella. Vamos a ver Tauro, 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 Tauro. Sol, Luna, Ascendente y Venus para este periodo. Persona del elemento de fuego, Arias, Leo, Sagitario, llega a su vida. Vienen definitivamente como muchas bendiciones en las cuales la maternidad puede ser una. Yo creo que Tauro va a estar entrando en un periodo de que lo que usted deseó hace mucho tiempo lo puede estar consiguiendo. ¿Ok? También le veo como mucha preocupación y mucha protección por sus hijos, para las personas que son madres o padres. Algo largamente esperado llega a la vida de Tauro. Aquí está saliendo que de todos modos ustedes se van a estar como preocupando por el cambio de alguien. Yo siento que puede ser un menor o alguien por el estilo. Aquí veo que usted va a estar esperando como noticias económicas y esas noticias económicas pueden estar viniendo de un ex. ¿Ok? Veo que pueden llegar a tener como algo con alguna pensión de un niño o vamos a suponer que el papá le diga que quizás tiene problemas económicos y eso usted le asuste o lo asuste o la mamá o whatever, algo por el estilo. Sale mucho que el amor viene del extranjero. Aquí también sale que ustedes se enteran lamentablemente de alguien que fallece, como un funeral. Veo que ustedes pueden estar teniendo como un momento incómodo con personas que consideraron amigas o amigos. Aquí habla de dos personas que pueden estar como interesadas en usted. Yo siento que a Tauro le sale un amor de su mismo sexo o le sale un interesado o una interesada del sexo de la persona que me esté oyendo. Pero yo también siento que va a haber aquí una persona envidiosa del elemento de aire que va a estar en el medio de alguien que realmente está muy interesado o muy interesada en Tauro. Viene para Tauro un cambio positivo económico. Habla que los amores le van a estar lloviendo. Usted definitivamente va a estar teniendo bastantes opciones. Habla mucho todo lo que tiene que ver que alguien de su pasado puede estar ventilando intimidades de usted y eso le puede estar trayendo un poco de problemas. Tienen que tener bastante cuidado con las envidias en este periodo. Pedir mucha protección cada vez que se monten en un auto y tienen que tener bastante cuidado con la noche, ¿ok? Cada vez que salgan por ahí o lo que sea. Bueno, pues vamos a ver entonces, vamos a recoger estas cartitas y vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de las españolas. Tauro, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus para este periodo a través de la baraja española. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para Tauro. Pues les cuento que definitivamente un desgraciado o una desgraciada del pasado vuelve, ¿ok? Siento que si usted tuvo que ver con alguien del elemento de fuego, esta persona vuelve. Pero yo siento también que hay alguien, ¿ok? Que es separado o separada que va a estar llegando a su vida. Siento que esta persona viene del elemento de fuego. Cuidado con las envidias. Tauro, la verdad, va a estar brillando, pero en serio que tienen que tener cuidado con su casa y con las habladurías. Le vienen varias entradas de dinero. Hablan mucho que hay una mujer que le puede estar como ayudando para las personas que son casadas o casados desde hace mucho tiempo. Pueden sospechar de algo relacionado con la infidelidad. De todos modos, o sea, veo una llamada que le va a ser como chocante a ustedes. Yo siento que hay alguien del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis que llega a sus vidas. Y siento que esta persona puede ser quizás del pasado, ¿ok? Para los que le interese, que estén esperando, porque bueno, no todo el mundo es igual. Hay gente que no le interesa absolutamente nadie de su pasado. Pero hay otros que sí, que pagan lo que no tienen. Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Raider para mis adorados taurinos y taurinas. Vamos a ver Tauro, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, en el corte de sus cartas, ayayay. Yo siento mucho que vuelve una persona de su pasado, pero yo lo que siento también es que a Tauro le llega un rey o una reina después de mucho sufrimiento. Por eso le digo, va a llegar o sea un momento de su vida, usted mejor dicho ya llegó un momento de su vida que le viene para usted tanta alegría, una persona que realmente la merece o lo merece. Alguien que realmente tiene un corazón noble. Se mira que esta persona es del elemento de tierra como usted. Tauro, Capricornio o Virgo. Así que bueno, después que a usted le rompieron su corazón, después que ya usted no cree en nada, ni hay nadie. Tengo para decirle que llega alguien a cambiar esto. Tauro definitivamente va a estar como indecisa o indeciso de qué opción elegir. Habla mucho que usted puede estar trabajando pidiendo mucha justicia divina o reclamando lo que a usted le corresponde por derecho de conciencia. Habla mucho que luego de un baño usted se va a estar enterando de que algo bueno como le sucede a usted en su prosperidad. Habla mucho de todo lo que tiene que ver que las personas que estaban esperando, como ese gran amor, sale como que eso viene. Usted tiene que tener también bastante cuidado con habladuría. Yo siento que hay un ex o una ex que no está para nada o sea feliz de que usted sea feliz y puede estar hablando lo que no le corresponde y hablando mentiras de Tauro. Entonces eso lo siento mucho. Muchas personas, o sea, se le pueden estar también alejando, en especial si usted sabe que tiene a alguien así conflictivo en su vida. Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras. Tauro, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, pues en el corte de sus cartas, luego de usted durar como mucho tiempo con una cacería de brujas, como dicen por ahí, con muchos enemigos que usted o sea se tuvo que enfrentar por envidia, por hechicerías, por salaciones, por chismes. Aquí está saliendo que al final usted ya le llegó el tiempo de recoger las bendiciones sembradas. Del cielo a usted le caen varias bendiciones y es como yo les dije que yo los vi a ustedes en la taza del café con muchas bendiciones y con los brazos y las manos llenas de bendiciones. Caminos abiertos. Van a estar encontrando ustedes varias, como mucha economía. Después, o sea, de un tiempo que ustedes, o sea, estaban como peleados con la vida, se miran aperturas de caminos, se miran regalos celestiales, se ve que usted se libera principalmente económicamente, se mira mucha protección del arcángel Miguel, persona del elemento de fuego que le trae mucha fortuna, alguien que se envuelve en su propia trampa y mucha fortuna a través de caminos abiertos. Está saliendo que Tauro tiene que salir de ese... de donde se metió porque yo entiendo que cuando ya una a uno no confía en nadie, es como que usted conoce, conoce gente, pero al final, o sea, no deja que nadie entre como a su intimidad. Pues yo la entiendo, yo lo entiendo, pero está saliendo que ustedes tienen que salir de una soledad o de un periodo de desconfianza. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus. Por favor, devélenme el mensaje de los ángeles para mis adorados taurinos. Arcángel Miguel, estoy contigo, te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. Ronchelle, como agra, si sigues los consejos de tu corazón, la prosperidad llega a ti. Daniel, soy el ángel del matrimonio y en estos momentos te estoy ayudando. Brígida, debes de tener cuidado, analiza más a fondo la situación antes de seguir adelante. Ivonne, tienes un lazo especial con los animales. Los ángeles cuidan de tus mascotas en la tierra y en el cielo. Serafina, soy el ángel de las familias. Un cambio alegre o algo extra llegará a tu familia. Bueno, estos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos ahora con los daditos y con la moneda consagrada, la moneda más odiada, que así es que le voy a decir porque la verdad mucha gente se molesta que no le salen sus respuestas, pero yo no tengo culpa de eso. Sus energías son las que están como están. Bueno, pues vamos a ver, haga una pregunta y la moneda le va a estar contestando. La respuesta es no, lo siento mucho. El día dorado está saliendo que va a ser el 4, está perfecto, cabe dentro de la semana. El día más positivo sale que va a ser el 7. El signo más compatible sale que va a ser Scorpion y el menos compatible acuario. Los números de la suerte, el 11, el 52, el 21 y el 51. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Taurus, el luna ascendente y Venus. Muchísimas gracias por su tiempo y les deseo lo mejor. Muchas bendiciones. Bye, bye.